Genofonte, 430 a 355 a.C. Esta es mi opinión. Si es necesario sufrir un combate, hay que prepararse para atacar con fuerza. Pero si únicamente queremos aprovechar la manera más fácil de pasar la montaña, sólo debo pensar, me parece, en hacer matar y en herir al menor número posible de griegos. La parte de estos montes que vemos se extiende más de 60 estadios, y sólo hay tropas enemigas que nos observen en este camino. Sería mejor intentar ocultarnos del enemigo en nuestra marcha, y anticiparnos yendo a la parte donde no vigila, que atacar un puesto fortificado por la naturaleza y a hombres preparados para defenderse bien. Se asciende más fácilmente un monte escarpado, cuando no se tiene ningún enemigo que combatir, que se camina cuando se está rodeado en la planicie más llana. Se ve mejor dónde se pone el pie por la noche, cuando no se tiene nada que temer, que de día combatiendo, y uno se cansa menos pisando un terreno pedregoso, cuando está sin preocupación, que andando sobre plumas, cuando teme permanentemente por su cabeza. Genofonte. Anábasis o la retirada de los diez mil. Ciudadano ateniense, que recogió durante varios años las enseñanzas de Sócrates, Genofonte eligió desde muy joven el oficio de las armas para no abandonarlo jamás. Sirvió concretamente en el cuerpo de caballería, y esta experiencia le fue muy provechosa para la elaboración posterior de su interesante tratado titulado Hipárquicos o el comandante de caballería. Después de la victoria de Esparta contra Atenas, en el 404 a.C., en el transcurso de la guerra del Peloponeso, se exilió y partió a Persia para servir como mercenario, junto a otros combatientes griegos, a las órdenes de Ciro el Joven, quien ansiaba el trono ocupado por su hermano mayor, Artajerges II. Pero Ciro murió, y los jefes de su tropa cayeron en el transcurso de una emboscada. Probablemente por su experiencia, su sentido táctico y su valor en el combate, Genofonte fue nombrado entonces jefe de una expedición desmoralizada, privada de su razón de ser y de sus oficiales, y que debía abatirse en retirada a lo largo de más de 2.500 kilómetros desde Babilonia hasta Grecia, cruzando bajo la presión permanente del ejército enemigo una extensión cuya geografía y cuyos hombres les eran profundamente hostiles. Sin embargo, recurriendo a estratagemas y haciendo acopio de moral, disciplina y resistencia, Genofonte consiguió poner a salvo la expedición y devolver a la mayor parte de sus hombres a Grecia, después de ocho meses de peregrinaciones a través de Mesopotamia y Anatolia. Narró las peripecias de esta hazaña militar ocurrida en el 401 en la Anábasis o la retirada de los 10.000. Enriquecido con esta nueva experiencia, se alistó en el ejército del rey de Esparta, Pagesilao. A su servicio participó en varias campañas militares en Asia Menor y en el 394 se enfrentó a sus conciudadanos atenienses en la batalla de Coronea. Desterrado de Atenas, se instaló en territorio lacedemonio, en estilón de no lejos de Olimpia, pero logró finalmente volver a su ciudad natal. Todavía redactó, a la edad de 60 años, además del Hipárquicos, varias biografías, como Agesilao, la mayor gloria del rey espartano que lo empleó, y la Ciropedia, dedicada a la organización política y militar del imperio persa y a su difunto aspirante al trono Ciro. Por encima de cualquier otra cualidad militar, Genofonte fue un líder. Genofonte, aunque se conocen pocos detalles sobre sus otras campañas, es evidente que la que culminó con su retirada de Asia necesitó de unas dotes de mando, de valor y de persuasión excepcionales. En varias ocasiones, en el transcurso de esta larga retirada en buen orden, los hombres de Genofonte se encontraron en situaciones especialmente difíciles frente a un adversario más numeroso y decidido. Preocupado por conservar la vida de sus hombres, prefería la alternativa de una evasión por terreno montañoso que exigía unos esfuerzos extremos a una batalla campal. Y así relató en la Anábasis un episodio significativo que prueba el ejemplo de valor y de resistencia que daba a sus hombres. Los enemigos que estaban en una altura, en cuanto se dieron cuenta de que queríamos alcanzar la cumbre de la montaña, corrieron con todas sus fuerzas para anticiparse a los griegos. Entonces se elevó un enorme griterío, tanto por parte del ejército griego que exhortaba a sus tropas, como del de Tisafemo, que intentaba animar a los bárbaros. Genofonte, corriendo a caballo por el flanco de su destacamento, excitaba a los soldados con sus discursos. Es ahora, amigos, debéis creerlo. Es ahora cuando combatís para volver a ver Grecia, a vuestros hijos y a vuestras mujeres. Aguantad unos momentos el cansancio. Durante el resto del camino ya no tendréis combates que librar. Sotéridas de Sición le dice, Habláis más de la cuenta, Genofonte. Nuestra situación no es parecida. Un caballo os lleva y yo llevo un escudo y estoy muy cansado. Al oír esto, Genofonte se bajó de su caballo, empujó a aquel hombre fuera de la fila y después de arrancarle el escudo, comenzó a subir lo más rápidamente que le fue posible. Llevaba además su coraza de jinete, de manera que el peso de sus armas lo aplastaba al andar. Sin embargo, continuaba animando a la cabeza de las tropas a avanzar y a la retaguardia que les seguía con dificultad a agruparse. Los soldados golpearon a Sotéridas, le tiraron piedras, lo insultaron, hasta que lo obligaron a recuperar su escudo y su sitio. Genofonte volvió a subir a su caballo y lo utilizó mientras el camino fue practicable. Pero cuando dejó de serlo, este general se apeó de su montura y corrió a pie con las tropas. Y los griegos se encontraron en la cumbre de la montaña antes que los enemigos. A través de sus escritos, Genofonte se mostró también como un gran táctico. Estudió y puso en práctica diferentes tipos de marchas y maniobras. Apeló al necesario reconocimiento del terreno y de los dispositivos y efectivos del adversario. Propuso escaramuzas en diferentes situaciones e insistió en la colaboración entre las distintas armas en el seno de una tropa, en el entrenamiento de los hombres y monturas y también en una acertada evaluación de la relación de fuerzas. Genofonte destacó igualmente en astucia y en paciencia, jugando con la psicología del adversario. Frontino narró lo siguiente en sus Estratagema. Genofonte, al ver que los armenios ocupaban la otra orilla de un río, ordenó buscar dos puntos de paso y como había tenido que retirarse del de más abajo, ocupó el de arriba. Al ser expulsado también de este punto por la llegada del enemigo, volvió al vado inferior, ordenando de todas formas a una parte de sus hombres que se quedara atrás y cruzara por el vado más alto en cuanto vieran que los armenios acudían a proteger el vado bajo. Los armenios creyendo que la totalidad de los soldados de Genofonte volverían al vado inferior, se dejaron engañar y no tuvieron en cuenta a los rezagados. Estos últimos cruzaron el vado sin encontrar la menor oposición y acudieron inmediatamente a proteger el paso de sus compañeros. En definitiva, es el arte del mando, en especial en una situación particularmente difícil, como es una retirada en inferioridad numérica, lo que destaca en la obra de Genofonte. También conviene reseñar que entre sus virtudes sobresale la buena información geopolítica que tenía del mundo helénico y no sólo de Atenas. El jefe de los diez mil, después de haber combatido en inmensos territorios y bajo varias banderas, y al contrario de lo que pensaban gran parte de sus contemporáneos estrategas, no concebía la ciudad como una entidad aislada, vulnerable, presa de todas las traiciones y coaliciones posibles. Genofonte, a la vez militar de carrera y escritor, es uno de los pocos estrategas a lo largo de la historia que han destacado en ambos campos. Nos ha legado un testimonio muy valioso de las costumbres guerreras y de la enseñanza militar en la Persia y la Grecia antiguas. Aparece citado en repetidas ocasiones en Principios de la guerra, obra del generalísimo aliado Ferdinand Foch, vencedor de la Primera Guerra Mundial. Ferdinand Foch, vencedor de la Comunicación de la Comunicación